En cuanto a las alertas que menciona Don Tuto, hay 13 provincias en alerta, 13 provincias corriendo a la capital, 10 en alerta verde, 3 en alerta amarilla y 13 provincias en alerta roja, me parece Adam. No, no, todavía no hay alerta. Hay 13, disculpen, 10 en alerta verde y 13 en alerta amarilla con un total de 13 provincias perfecto, 13 provincias con un grado de incidencia que van a ser tocadas por la lluvia. Hoy el tiempo, ¿amaneció nublado? Sí, aquí tenemos inclusive el parte meteorológico, el parte emitido por la meteorología, la Oficina Nacional de Meteorología que informó que las imágenes que han recogido el satélite y el radar Doppler muestra que en la tarde de este miércoles, quiere decir hoy, habrá desarrollos nubosos puntuales que estarán generando aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, con tronadas ráfagas de viento aisladas y posibles granizadas, inclusive en algunas localidades. Según los detalles proporcionados, este pronóstico incidirá en las provincias como Montecristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Santiago, Atomayor, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Vega, Independencia, Pedernales y San José de Ocoa, entre otras áreas cercanas. La institución meteorológica explicó que esta actividad de aguaceros se debe a la influencia de una vaguada que persiste en el área de pronóstico. Sin embargo, prevé una mejoría gradual en las condiciones meteorológicas de las provincias del noroeste, norte, noreste y la cordillera central a partir de las primeras horas de la noche de hoy. Seguimos en el día de hoy. Ante este pronóstico, las autoridades advierten a la población a mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias ante las condiciones meteorológicas adversas, así como a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil. Para este jueves, o sea, para mañana, porque la cosa no termina hoy, sino que como pudimos ayer escuchar al predictor ingeniero Holguín, Francisco Holguín, las condiciones meteorológicas de lluvia, los pronósticos de lluvia se van a mantener prácticamente durante todo lo que queda del mes de mayo. Hasta el día 28, me parece que se va a abrir. Sí, prácticamente hasta finales de mes. Y se para este jueves prevén que desde la madrugada habrá abundante humedad e inestabilidad por lo que se pronostica la continuación de los aguaceros de variable intensidad, pudiendo ser torrenciales localmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Lo que esperan sucedan sobre Barahona, Asua, San Juan, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Monteplata, Tomayor, San Pedro de Macorís, Samaná, entre otras provincias cercanas. Mientras que en la tarde las condiciones seguirán favorables para que sigan las precipitaciones incluyéndose, perdón, el Ceibo, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, entre otras. O sea, que estos aguaceros van a afectar gran parte del territorio nacional. Repito, todas las precauciones que se tomen en este sentido son pocas para tratar de minimizar los efectos de estas turbulencias atmosféricas.